Hola, bienvenidos a Correo Secreto de Nación TV Noticias. Vamos a comenzar con información sobre el viaje del alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez al Lejano Oriente, a Estados Unidos y a otros países. Esto ha despertado todo tipo de comentarios. El mandatario se irá del 11 al 20 de septiembre con su equipo de gobierno. Conocerán proyectos para aplicar en nuestra ciudad. Va a trabajar y a ver experiencias de otros países para que ellos aquí vengan a plasmarla sobre los proyectos que quiere el señor alcalde de Neiva. Pero el concejal Fulvio Mosquera no está muy de acuerdo. Una administración que ya está en el tercer año del periodo, pues obviamente y la ida de algunos funcionarios, eso no le va a significar mucho a la ciudad. Ahora, ¿qué funcionarios acompañarán al alcalde? No, no tenemos ni idea cuáles porque en eso no se hizo claridad. Pero luego, ¿los concejales no autorizaron el viaje del alcalde? Ellos deberían por lo menos saber con quién viaja. Aunque el correo secreto se enteró que el que ya tiene la maleta lista es el secretario general de la alcaldía, Jorge Eduardo Mariño. Pero lo que muchos se preguntan es si el alcalde llevará a su esposa, la gestora social del municipio, Madeleine Pantoja de Suárez. Esperemos a ver qué pasa. Por otra parte, la concejal Tatiana Jiménez dijo que el alcalde viaja con recursos propios y no del erario público. Eso sí, las cosas bien claras. Y a correo secreto llegó un interrogante. Y es por qué, en plenas sesiones extras, donde se discute el tema de la corporación del Festival del Bambuco, el alcalde se va para el exterior. ¿No sería mejor primero organizar la casa y luego sí viajar? A propósito del tema, el concejal Jorge Cante habló de otro viaje por el estilo y fue el que hicieron a Brasil. Entonces, por eso allá fuimos a ver el zampódromo. Aquí estamos pensando también en el zampódromo. ¿Cómo? ¿El concejal dijo zampódromo? Zampódromo, zampódromo. Querido concejal, es zambódromo con B, no con P. Por otra parte, quien nos sigue dando material para correo secreto es el representante a la cámara, Álvaro Hernán Prada. Y es que durante el foro por la paz que se realizó el viernes en Neiva, recordemos un foro de carácter académico, los asistentes debían formular las preguntas por escrito en un formato ya establecido. Pero no, el Dr. Prada lo que hizo fue ponerse de pie en pleno foro y expresar sus opiniones. Quería que el comisionado de paz le respondiera de esa manera. Le explicaron las reglas, pero volvía a lo mismo. Tanto así, que los organizadores del foro le propusieron ser panelista, pero tampoco aceptó y terminó por irse del recinto. Pero antes, dicen quienes estaban cerca, que se paró en frente del comisionado. Al parecer, y presuntamente molesto. Tanto así, que el escolta del comisionado tuvo que intervenir. ¿Pueden creerlo? Las cosas se pueden decir, pero siempre con respeto. Y quien quedó un poco triste fue el Dr. Ariel Rincón Machado, presidente de la Cámara de Comercio de Neiva. Pues ya tenía más que confirmada la visita este fin de semana a la capital del Huila del director general de la policía Rodolfo Palomino. Pero finalmente, el general no logró venir a nuestra ciudad. Y todo por una orden presidencial. Tenía que irse a otra zona del país, a San Andrés, y con suma urgencia, para atender un tema de orden público. Y eso, que duraron casi 15 días, anunciando y promocionando la visita del general a la ciudad. Pero bueno, en otra oportunidad será. Un gran abrazo al Dr. Rincón. Y durante la campaña anti-extorsión que se adelantó puerta a puerta por los negocios de la ciudad, quien llegó una hora y media tarde, fue el secretario de gobierno, José Ferney Ducuara. Se dio el lujo de poner a esperar a cinco coroneles del ejército y de la policía, a Yayay. Y parece que al comandante de la novena brigada, coronel Gustavo Ariel Vargas, lo desesperó. Solo un poco, tanto discurso del secretario de gobierno en cada negocio. Miren, como quería, literalmente, sacarlo del establecimiento en donde estaba hablando. Dr. Ducuara, a ser más conciso. Y quien renunció fue el concejal Rafael Solano Solórzano Azucurul, en el Consejo de Palermo, pues se prepara para aspirar a la alcaldía de su municipio. El acto de despedida fue hace unas horas y participaron algunas autoridades del departamento Buen Viento y Buen Amar en su aspiración. Durante la inauguración del Hospital de la Comuna 6 de Neiva, aprovecharon para celebrarle el cumpleaños al alcalde, Pedro Suárez. En medio de la música, recibió una tortuga como regalo. La pregunta, ¿le habrá gustado este regalito al mandatario? Al final, uno de sus guardaespaldas se llevó todos los detalles recibidos durante el evento. Y quien está feliz, dichoso, emocionado, clueco, es el actual gerente de Electrovilla, Julio Alberto Gómez. Pues su esposa, la exreina departamental del bambuco, Angélica Solano, está embarazada. Sí señores, esperan su segundo hijo. A ellos, felicitaciones. Felicitaciones, ah, y nos contaron que el doctor Gómez le dio un regalo a su esposa, un carro último modelo. Recibimos sus noticias a nuestro correo secreto que aparece en pantalla. Nos vemos en 8 días.